y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de que hay trenada en colaboración con este rapero de nombre amine vamos a introducir un poco pero bueno yo creo que muchos lo sabrán y los que no pues no se preocupen que vamos a introducir los igual que hay trenada es un productor discográfico rapero y dj haitiano canadiense quien ha ido ganando notoriedad mediante sus trabajos en la producción llegando incluso a conseguir aclamaciones en sus álbumes y dos ramis en su último proyecto en cambio tenemos a amine que es un rapero estadounidense que obtuvo notoriedad por primera vez con su sencillo debut comercial car online desde ahí obviamente han lanzado tres álbumes en su discografía y pues qué pasa que los tenemos colaborando a uno y otro raperos y productor y este es el resultado así que pues nada vamos a ver qué tal las cosas no despeguéis quédate aquí vamos allá darle a ver si bien que hay tranada puede ser una representación para un ambiente veraniego créanme que lo que se logra aquí no tiene nada de eso a mí que hay tranada por supuesto no voy a decir que es el mejor productor de los últimos tiempos de estas últimas décadas ha ganado su notoriedad básicamente se ha expandido sus aclamaciones mediante su set más en vivo pero digamos que no estoy totalmente convencido como hoy dios mío hoy genial productor de locos me ha quedado impactado lo que sí puedo decir es que este productor de vez en cuando cuando quiere lucirse pues combina eficazmente de vez en cuando el álbum y el hip hop el house en su música lo que crea un contraste sólido en álbumes como 99.9% que a mí a mi opinión creo que es el mejor álbum de él lo cual obviamente permite en ese proyecto crear un ambiente adecuado para ciertas colaboraciones de artistas aquí tenemos un proyecto colaborativo de él con un solo rapero básicamente y lo que hace tan grande que hay tranada con ese proyecto 99.9% pues no se ve reflejado aquí aquí los beat no te voy a decir que son malísimo de mala calidad ni nada son aceptables pero obviamente no hay nada destacable en la producción nada que te diga esto es un puto banger absoluto no de hecho la única canción que tiene como un cambio de beats es la última la cual es una especie de rap sampleado y permite a mine cristalizar un poco en este proyecto voy a decirlo completamente hay algunas canciones mejores que otras solamente diré eso creo que mi mayor problema con este álbum no es que los beat no sean completamente o que te dejan una gran impresión sino que mi mayor problema con este álbum viene del mismo rapero a mine quien siente que a lo mejor no está en su zona de confort aún ocultando ya su verdadero talento pues no sé qué pasa aquí en este nuevo álbum encuentro a este rapero entregando un intento de flexión después de un bar de sexo y luego después un intento de flexión eo de nuevo hasta la saciedad en la mayoría de las canciones aquí y cuando no está haciendo esta estructura de rapiar que él tanto lo caracteriza cuando no está haciendo esto es sólo un relleno trillado sobre sus enemigos y demás había que esperar al momento de entrar en este álbum pero esto es extremadamente decepcionante ver a una mine sucumbir y duplicar los efectos anteriores de su proyecto anterior 2.5 porque voy a ser honesto el ritmo de este álbum es bastante limitado por ejemplo la canción stfu 3 shut the fuck up 3 es una de las peores canciones con las cuales vas a escuchar este año la canción o con un estribillo que no puede describirse de otra manera que es vergonzoso es un hook asquerosamente repugnante cállate puto este álbum a pesar de que me encojona la colaboración de caetanada con amine no es del todo malo porque creo que este álbum se destaca en una cosa y es en las canciones que contienen colaboraciones 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 como farrell williams como freddy gibbs como vixian como amari y snoop dogg es un poco triste y tengo que decirlo que las colaboraciones son mucho mejores que las interpretaciones del mismo amine freddy gibbs supera amine en su verso farrell trae un poco más de vibra mucho más alegre de hecho la canción con farrell que es forever es la mejor quizás de este álbum y la más motivada quizás de este proyecto lo cual es una vergüenza decir que tus colaboraciones suenen mejor que tú en tu propio álbum las colaboraciones muestran una mejor química mucho más fuerte aquí en sus versos o sea que me estás contando que no puede pasar eso porque esto no es un álbum de dj cales este es un álbum colaborativo de caetanada con amine no es un álbum de dj cales no este álbum contiene alguna que otra canción aceptable para las playlists pero no hay nada que me haga levantar del asiento y decir dios que vengar dios mío vengar no es algo pasajero y cuando se termine el año no vamos a estar ni hablando de este proyecto y bueno mi gente lo dejamos hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal denle click a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en calidad musical ve bien tenese jugoso botón de like y nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo